Si estás en el mundo del audio, si estás en el mundo de la música, si estás en el mundo de pasar audio de una señal a otra, y si eres músico y quieres hacer una buena llamada por Zoom, esta es la aplicación para ti. ¡Hey! ¡Saludos, Master! Espero que estés súper bien donde sea que estés. Master One acá, de Master One Music, para llevar tu música al siguiente nivel. Seguramente si eres productor, músico o cualquier cosa relacionada con música y quieres pasar el audio de una aplicación a otra, dices, ok, tengo que tener una interfase con muchos canales y conectar la entrada de uno o la salida de otro. Y es posible, claro que sí, pero requieres físicamente una interfase o un mixer o una mezcladora para salir, por ejemplo, la salida de Logic o la salida de Pro Tools y que vuelva a entrar por otro canal y lo pueda escuchar en una conferencia de Zoom o lo puedan escuchar en una clase o en un video como estamos haciendo acá. Hay una forma más rápida y después de investigar, hay muchos programas que te ayudan con eso. Muchos programas que he probado. He probado Black Hole, bueno, Soundflower, bueno, pero el mejor, sin duda, el que más me ha gustado, se llama Loopback. Y te voy a mostrar cómo funciona. Este es el programa de Loopback, que es en esencia, es un mixer que te permite conectar internamente, decir, voy a coger el audio de este señal y la voy a mandar a otro programa. Como lo vemos, por ejemplo, acá tengo Logic Pro, que lo estoy mandando al canal 1 y 2, mi aplicación de música al canal 1 y 2, la aplicación de Safari la puedo decir si quiero apagarla o prenderla. Perfecto, si estoy viendo un video de YouTube o cualquier cosa. Splice, porque uso muchos samples de ahí y todo esto lo uso cuando voy a dar alguna masterclass de la mentoría 360 o cuando voy a usar cualquier cosa en video donde necesito que el audio vaya de un programa a otro. Como mi DAW por defecto es Logic, acá podría poner Logic o pones más y puedes poner la aplicación que quieras. Si está abierta, te sale acá. Si no, puedes seleccionar una aplicación. Por ejemplo, pongamos Spotify. Listo, ya sabemos que el audio de Spotify y es tan completo que puedes graduarle el volumen, va a ir al canal 1 y 2. Recuerda que los computadores no son como muchas interfaces que tienen muchas entradas. Ellos solo tienen 1 y 2, entonces solo van a detectar lo que llega en la entrada 1 y 2. Lo que hacemos es crear una nueva señal donde metemos todo. Eso es lo que hace el loopback. Súper fácil, súper eficiente. No es el programa más barato. Vale 100 dólares. Puedes conseguirlo en Black Friday alrededor como de 80, pero es una inversión que te sirve para toda la vida. Y si digamos llevas un portátil como yo y estás de viaje y no tienes un mixer grande, puedes igual pasar el audio de muchas aplicaciones. Por ejemplo, vamos a hacerlo como yo hago con mis clases o en mis masterclass o en mis tutoriales. ¿Qué es lo que hago? Acá tengo Logic. En Logic, ¿qué hago? En Logic selecciono mi salida del audio al loopback. Es el loopback for Ecamm porque así lo llamé, pero le puedes poner el nombre que quieras en loopback. Ves que en loopback yo le tengo loopback for Ecamm porque así me organizo que esta es la señal para Ecamm o esta es la señal para cuando voy a mandar a Zoom, que solo quiero algunas aplicaciones. Acá tengo Bolt 2. Esta es mi interfase por donde está sonando este micrófono. Si activo la Bolt 2, que es lo que está pasando, que estamos escuchando dos veces la Bolt, porque en mi programa Ecamm Live, que te voy a mostrar cómo se ve acá, la Bolt me está mandando el audio por un lado, pero lo estoy duplicando por loopback. Entonces hay que tener cuidado. Volvemos al loopback. Y listo. Puedes hacer enrutamientos infinitos de una aplicación a otra. Es más, puedo salir un par de canales y puedo seleccionar físicamente de Spotify. Quiero que me mandes también acá. Canal 1. Canal 2. Pass through. Displays. Quiero que también me lo mandes. Y digamos que tuviera otra interfaz. Voy a poner acá que me seleccione, por ejemplo, el MacBook Air como si fuera otra salida del canal 3 y 4. Mándamelos al MacBook Air. Y listo. Esto es solo para monitorear. No va a afectar lo que va a llegar acá. Pero no lo quiero así. Lo borro y listo. Ya me quedó todo. Entonces es una aplicación muy robusta, muy completa, que te sirve para mandar el audio. Porque he tenido la charla de muchos alumnos y de muchas personas que me preguntan, tengo todo conectado bien, mi interfaz está saliendo, la escucho por canal 1 y 2 y selecciono 3 y 4 y no me detecta. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Que internamente el enrutamiento tienes que decirle al computador, coge el audio de este programa, coge el audio de este programa y mándamelos a este programa. Cuando estoy en una llamada en Zoom, hago lo mismo. Mando el Logic, mando Splice, mando mi interfaz y todo me llega en canal 1 y 2. Puedo graduar los volúmenes acá independientes para que sea mucho más cómodo. Vamos, por ejemplo, al Logic Pro. Si está muy duro, podemos bajarle. Tú eres el que maneja todo acá. Entonces acá podemos ver una producción que es. Puedes enfocarte si quieres dar una clase. Y listo, el audio te va a llegar. Audio del micrófono bien y audio de tu loopback. Perfecto, porque la salida está por loopback. Entonces esta es una aplicación que recomiendo completamente si estás en el mundo del audio, si estás en el mundo de la música, si estás en el mundo de pasar audio de una señal a otra. Y si eres músico y quieres hacer una buena llamada por Zoom, esta es la aplicación para ti. Haz de cuenta que esto es un mixer interno, fácil de usar. Lo pagas una vez. No tengo ninguna afiliación con loopback, pero lo puedes probar gratis con un link que te dejo acá. Gracias, Máster, por ver este video. Espero te haya servido esta información, que es esencial en la era de hoy en día poder pasar el audio de diferentes aplicaciones, que te va a servir mucho y te va a quitar dolores de cabeza que yo tuve. Nos vemos pronto. Y como siempre, suscríbete y dale like a este video. Máster Wanda dice, Dios te bendiga. Nos vemos pronto. ¡Gracias!